Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal del Coro Jesús Sacramentado USA. Hoy te estaremos compartiendo el esquema de cantos para el sexto domingo de Pascua, ciclo B, que sería el día 5 de mayo del 2024. Te invito a suscribirte a nuestro canal, si es que aún no lo has hecho, a compartirnos, a comentarnos y a dejarnos tu like. Nos puedes encontrar como Coro Jesús Sacramentado USA en Facebook, TikTok y YouTube. Bienvenidos sean todas esas nuevas personas que se han suscrito a nuestro canal. Aquí podrán encontrar los cantos con letras y acordes, los esquemas para cada domingo y solemnidades. Les invito a revisar nuestra lista de reproducción para que te sea más fácil encontrar algún canto. Nuestra parroquia nos proporciona un libro. El libro se llama Liturgia y Canción, Páginas de Planificación, y esto nos lo mandan para el año A, B y C. Este libro es el fruto del trabajo de muchos directores de música en parroquia de todo el país, aquí en Estados Unidos. La mayoría de nuestros cantos están avalados en este libro de liturgia y canción. Esto nos hace más fácil darles a ustedes las sugerencias de cantos para cada esquema. Hay algunos otros cantos que nosotras agregamos para darles más opciones. Y bueno, pues comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía Señor tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Liturgia de la Palabra Antífona de entrada Con voz de júbilo, anúncialo, que se oiga, que llegue a todos los rincones de la tierra. El Señor ha liberado a su pueblo. Aleluya. Nuestra primera lectura, Hechos 10, del 25 al 26, del 34 al 35 y del 44 al 48, nos dice Pedro proclamó la buena nueva en casa de Cornelio. Los presentes escucharon y creyeron. Pedro los hizo bautizar en el nombre de Jesucristo. Nuestra segunda lectura, primera de Juan, 4, del 7 al 10, nos dice Juan escribió Amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Dios es amor. Nuestra aclamación antes del Evangelio nos dice Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. Nuestro Evangelio, Juan 15, del 9 al 17, nos dice Jesús dijo a sus discípulos Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, como yo los he amado. No hay amor más grande que dar la vida por sus amigos. Nuestra antífona de comunión nos dice Si me aman, cumplirán mis mandamientos, dice el Señor, y yo rogaré al Padre y él les dará otro abogado, que permanecerá con ustedes para siempre. Aleluya. Comencemos con nuestros cantos. Para el canto de entrada te dejaremos estas opciones. Opción número uno, Amar es entregarse, de Paul Gibson. Opción número dos, Aclamemos al Señor, de Mary Frances Reza. Opción número tres, Unidos por la Fe, de J. Sandoval. Y opción número cuatro, Un mandamiento nuevo, de Dominic MacAller. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacerle feliz. Amar es entregarse, para amar, que grande es ser, para amar. Dar alegría y felicidad. Amar es entregarse, para amar, que grande es ser, para amar. Amar es entregarse, para amar. Amar es entregarse, para amar, que grande es ser, para amar. Amar es entregarse, para amar. Aclamemos al Señor con alegría, habitantes de toda la tierra. Amar es entregarse, para amar. Amar es entregarse, para amar. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad. Aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. También te dejaremos el Aleluya con la antífona correspondiente cantada para este día. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El que me ama cumplirá mi palabra, dice el Señor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. 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 Con amor te presento, Señor, lo mejor de mi vida, te presento, Señor, mi amistad. Con amor te presento, Señor, para ser mi mandor, la vida restima el triángel, el pan de mi hogar, te presento, con amor. Hoy te traigo, Señor, lo mejor de mi vida, una ofrenda total por amor. Yo te quiero ofrecer toda mi vida, junto con este paz. Decíbelo, es todo lo que tengo, mi corazón es tuyo, Señor. Para el canto de comunión nos han comentado varias personas que lo más propio es cantar un canto eucarístico y tienen razón. Es lo más propio cantar un canto eucarístico, pero también es litúrgico cantar un canto que nos haga referencia a nuestro evangelio o nuestra aclamación y antífona de comunión. Lo hemos platicado con nuestro sacerdote y nos guiamos también en este libro, así es que también es litúrgico cantar este tipo de cantos. Trataremos de dejarte varias opciones para que tú puedas elegir mejor. Opción número uno, donde hay caridad y amor, adaptación musical del coro Neftalí. Opción número dos, el mandamiento del amor de María Isabel Villalobos. Opción número tres, donde hay amor de Pedro Rubalcaba. Y opción número cuatro, amaos del grupo Cairoi. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, los hermanos compartiendo en amor y en unidad. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Nos he enseñado el mandamiento más importante de todos. Nos alimenta con su cuerpo en este banquete del amor. Donde hay amor, donde hay amor y caridad, se encuentra Dios, se encuentra Dios. Tanto nos amó, que Dios su Hijo nos mandó. Como el Padre me amó, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras, el don de la fraternidad. Para el canto de salida te dejamos estas opciones Eso es amor, un canto muy popular Opción número dos, Jesús resucitó, aleluya Porque recuerda que aún estamos en Pascua O también puedes utilizar de nuevo el de un mandamiento nuevo O el de amar es entregarse Ya tú eliges cómo acomodas tus cantos Eso es amor Te matamos con más délicas besas A los de la pobreza Eso es amor Y tú, que más suave es tu amor Prefiendes encontrar maldad en mí En mí Que sólo hago y amor Porque tan sólo amor Será así Cantemos con alegría al Señor nuestro Dios Quien hizo al cielo, el mar, las estrellas también Cantemos con alegría, alegría de vivir Jesús resucitó, a la muerte venció Y bueno pues con esto hemos terminado con las sugerencias de cantos para este día Quisiera comentarles rápidamente sobre las clases que vamos a tener Les estaremos dejando información en las publicaciones aquí en nuestro canal de YouTube Aún no sabemos bien cómo se van a dar estas clases Ojalá se pueda Nos vamos a dejar guiar por el Espíritu Santo Lo que nos vaya iluminando Vamos a iniciar clases desde cero Entonces si tú tienes ya tu guitarra O algún instrumento que te gustaría aprender Pues puedes unirte a estas transmisiones en vivo que vamos a tener Serían para guitarras, para mandolinas, para bajo Es lo que estaríamos enseñando Así es que si tú tienes la intención de armar un coro O si ya estás en un coro y no sabes tocar algún instrumento Quizás sea el momento de que aprendas alguno Ya que esto pues nos ayuda a que nuestras celebraciones sean pues más armoniosas Más alegres, más bonitas Compartan esta información para que podamos sacar mucho provecho de esto que planeamos hacer Solo les recuerdo que no somos profesionales Les enseñaríamos lo poco o mucho que nosotras sabemos Nos despedimos de ustedes deseándoles un feliz fin de semana Feliz inicio de semana Que todos tus proyectos, donde quiera que estés En tu casa, en tu hogar, en la escuela, en el trabajo, en donde sea Te vaya muy bien y goces de mucha salud Y que Dios y la Santísima Virgen María nos guarden Nos cuiden, nos protejan y nos bendigan siempre Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!